Que sienten nostalgia, digo, insisto, de manejar la chequera, de meter la mano en la caja, en la caja negra llena de plata. Extrañan eso los chicos, los muchachos que hoy integran el Club de la Nostalgia. Los muchachos del Club de la Nostalgia, que les llamo yo, a todos los que perdieron, todos los peronistas que perdieron y ya no manejan la chequera, están nerviosos, porque va a cumplirse un año y el síndrome de abstinencia de manejar la chequera del Estado, disponer de los números, de la plata, es muy grande, es un síntoma desesperante. El deseo de manejar los números del Estado, pagá ya, tomá, transferí plata acá, con esta guita, hacé un negocio con tal, el lavado de guita viene por este lado, yo quiero participar en ese negocio, a mí meteme acá con un porcentaje. Todo eso se les terminó porque la gente no los votó, les dijo que no. Pero en San Juan se terminaron con 20 años de peronismo, de un peronismo saqueador del Estado, que hacía negocios con plata del Estado, obviamente, muchos empresarios surgieron con plata del Estado. Hijos de, primos de, parientes de, cuñados de, novia de, esposa de... Encima dejaron a todos sus hijos metidos en el Estado, en el Congreso, en la Justicia Federal, en el Poder Judicial, en Salud Pública, bueno, iban metiendo por donde podían. El peronismo ha hecho mucho daño en San Juan, porque ha dejado a un Estado, por ejemplo, la obra social la dejaron partida. Eso pasó durante estos 20 años. La caja de acción social, ni hablar. El día que auditen, porque es la que maneja el tema del juego, todo lo que es la relación con la empresa Ibiza, que maneja los casinos, los tragamonedas en San Juan, la quiniela, los juegos que vienen de Santa Fe, como el Quinisea y todo eso. La caja de acción social, el día que auditen para atrás todo lo que pasó, que sienten nostalgia, digo, insisto, de manejar la chequera, de meter la mano en la caja, en la caja negra llena de plata, donde metías la mano y sacabas un puñado. Extrañan eso los chicos, los muchachos peronistas, los muchachos que hoy integran el Club de la Nostalgia. Y a nivel nacional también, los muchachos del Club de la Nostalgia a nivel nacional, ya saben quiénes son ustedes. Fernández, Mantequita Maza, Cristina, Máximo, Axel, toda la manga de esta legión de ladrones, esta caterva de ladrones que gobernó la Argentina y que la dejó saqueada. Estas son las consecuencias, son los coletazos que se están viviendo. Yo estoy seguro que al gobernador Orrego lo van a tratar de limar. Yo no tengo que defenderlo, él se tiene que defender solo. Los medios no estamos para defender a ningún gobierno, estamos para criticar lo que está mal, lo que perjudica a la sociedad. Y no sé qué esperan para sacar a gente de Gioja, que está en el centro cínico y que está en distintos poderes del Estado, en lugares claves. No sé qué esperan para renovar el personal y sacar la escoria, ese desecho putrefacto de un peronismo que pretende que todo salga mal porque extrañan volver, desean volver, extrañan la chequera del Estado. Muchachos del Club de la Nostalgia, tengan paciencia. La gente olvida rápidamente, es un país con una amnesia fácil y van a perdonar el desmadre que ustedes dejaron. En algún momento la ciudadanía los va a perdonar y los va a volver a votar y les va a dar de nuevo el manejo de la chequera. Yo estoy convencido de eso. Así es que tengan paciencia. Señores del peronismo perdedor de los últimos 20 años que quedaron en la banquina, desplazados por otras opciones políticas que no estaban quizás tan contaminadas de corrupción como ustedes. Tengan paciencia, dense un baño del republicanismo, entiendan que la alternancia en el poder es saludable para la democracia. Vuelvan a creer en la democracia, dejen de creer en los regímenes feudales, en el autoritarismo y en esa cosa dogmática que dice si no estamos nosotros los peronistas en el poder no se puede gobernar. Sáquense ese dogma de encima porque quedó demostrado que es mentira. Cuando ustedes están en el poder dejan hecho percha la economía, hecha percha la parte social, hecha percha la política. Un sistema de votación de ley de lemas que es una payasada, es una ofensa a la democracia. Hacen bolsa a la economía, dejan deuda en todas partes, dejan fundida la obra social y dejan quebrado al Estado. Así es que sáquense ese dogma de encima porque no existe. Es un invento de ustedes. Cuando el peronismo gobierna, los argentinos la pasamos bastante mal. No sé cómo va a ser con estos otros. No sé cómo va a ser con los Reu y Fabián Martín. A lo mejor yo estoy equivocado. No sé si mi ley está ordenando la macro y si ese ordenamiento de la macro, porque veo que está ordenando la macro, si eso va a llegar a la mesa de los argentinos y de los sanjuaninos, si va a llegar a la heladera, si va a llegar a las boletas. ¿Vamos a estar un poquito mejor con mi ley o no? No lo sé. Pero sí sé que cuando estuvieron ustedes, muchachos del Club de la Nostalgia, hicieron un desastre. No me dejen solo.